La contienda de Julián Castro, muchos de sus seguidores se sienten políticamente huérfanos. Es doloroso porque nosotros necesitamos gente hispana metida en esto. En este tuit con un video de su campaña, Castro le dice a sus partidarios que simplemente no es su tiempo, pero que está muy orgulloso de todo lo que lograron juntos y promete seguir luchando por un país en que todos cuenten. Yo quiero una reforma migratoria. Además de tener el plan migratorio más detallado, Castro se viajó al país escuchando los problemas de comunidades olvidadas. Y nos falta el permiso de trabajar. Tuve ese problema, robo de salario. Ahora la pregunta del millón es cuál de los aspirantes demócratas se llevará el apoyo de Castro. El coqueteo empezó de inmediato. Andrew Yang dijo abiertamente que lo quiere en su gobierno. Pete Buttigieg tuiteó que el país es mejor gracias a su lucha. Bernie Sanders agradeció su esfuerzo. Joe Biden dijo que fue un privilegio haber servido con él en el gobierno Obama. Y Elizabeth Warren que Castro seguirá siendo líder en el partido demócrata. Según este analista, tras su salida de la contienda, Castro tiene ahora más poder que nunca. Por supuesto, porque hay estados donde el voto hispano sí puede marcar la diferencia. Son estados que con una candidatura de Julián Castro podrían poner nervioso a Donald Trump. Sus causas y las ilusiones de sus seguidores seguirán vigentes en la contienda presidencial. Su plan migratorio era uno de los que le hablaba más a la comunidad inmigrante y más a los soñadores como yo. Cristina Londoño, Noticias Telemundo. El Chapo Guzmán recibió por primera vez en la cárcel de máxima seguridad de Colorado a sus dos hijas gemelas. En entrevista exclusiva con Telemundo, su abogada dijo que esta visita... ¡Gracias!